ahora sí ya estamos en Twitch hasta pareces principiante nunca he hecho una transmisión en vivo es que se nota no sabemos hacer transmisiones en vivo no tenemos ninguna experiencia en eso es más, has jugado Ingress Link creo que es un juego en el que nos invitaron a hablar de eso como que no sé no sé de qué trata vamos a precisamente saber cómo se juega exacto yo había visto el de Pokémon Go donde ahí ibas por la vida buscando pokémones te sentabas en tu sala y ponías el Fly y ya nada más agarrabas ibas a Japón y algo así decían ajá y que pues así podías obtener los pokémones raros fácilmente a lo mejor este nuevo juego del que habla Soffer es igual, ¿no? sí, aunque decían las malas lenguas que había que caminar ajá hoy día todo mal madre mía ay puede ser porque no lo voy a negar ¿qué tal? ¿cómo están? todo mal no, ya pues aquí aquí mi estimado Soffer esperando que la tecnología nos quiera ayudar a hacer una especie de transmisión después de mucho tiempo no nos ayuda por nada exactamente no puede no está no quiere cooperar absolutamente nada pero bueno aquí estamos ya en Twitch en tu canal de Twitch no, no yo insisto que es imagínate la primera vez que Soffer hace un en vivo entonces totalmente yo soy nuevo en esta exactamente ¿no? pero tienes tu canal de Twitch normalmente para nada el programa es de ustedes y ustedes me invitaron de hecho esto comenzó así ¿no? no, tú lo tenías antes no por eso el tema de yo llegar acá a eso me refiero ah, sí, 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 sí un poco así porque ustedes ¿cuánto tiempo iban haciendo esto? ya ni me acuerdo cuando de cuando fue el primero ni idea debe estar ahí en el YouTube a ver, ahorita le veo pero si ya tiene un ratito pues no te digo que justo como le pones en el extracto del video que hiciste que pusiste nuestro querido Blue todo todo asombrado porque tu canal era era un canal serio ¿no? o sea yo tengo una pregunta ¿se acuerdan cuando Soffer subía cosas de ingres a su canal? ¿se acuerdan que él tenía un canal de ingres y que de hecho estaba actualizado y salía algo de las historias y él lo tenía y llegaba y nos contaba y todo decimos pura tontería pero el tuyo si era un canal como de cosas seria hasta le ponían musiquita así como seria o sea ese canal si era serio de hecho a veces veíamos los videos para decir algo aquí fuiste evolucionando con el tiempo totalmente muy serio todo se lo debo al iPhone ahora que tengo Android mira como estamos errores de cámara que no sé qué que pim pim pam pam generalmente cuando Niantic pone algo a veces no funciona técnicamente es decir en relación al escáner tiene pequeños errores por momentos a mí por ejemplo no me termina de funcionar el refresh es decir cada que cada que dan la medianoche tengo que abrir y cerrar el escáner para que me aparezcan los nuevos este de repente a mí me daba bronquitas de que pues hacía las cosas y no me las contaba en el inmediato tardaba un buen ratito y después ya las contaba pero eso es lo que yo he visto con esas cositas bueno un yo lo pillé tarde así que no sé si hay errores una recompensa para volver a jugar ¿no? o hacer algo y y la han disminuido un poco ¿eh? o sea al principio daban un montón de ítems este y posteriormente siguen siendo algunos buenos ítems por ahí sobre todo porque te dan cosas 7 normalmente y y la verdad es que pues no está tan mal para que te lo regalen como concepto o sea porque pues tú básicamente no haces nada o sea más allá de más allá de jugar no o sea lo que me refiero es que ahorita por ejemplo ah porque eso si tuvieron su pequeña dosis de de quejas o sea obviamente nosotros en base a que este una de las misiones obviamente para los que medio estén viviendo bajo una piedra o no le jueguen ingres en ese sentido son cuatro misiones diarias este y en las misiones te las pone de forma aleatoria perdonen ustedes la pulga tengo ahí una pulga un piojo o algo entonces este esas misiones te las pone aleatorias entonces por ejemplo las de las de hoy para mí eran capturar cualquiera de dos portales hacer un hack en drone hackear ocho portales y recarga por hasta cuarenta mil de exem tenemos las mismas si te digo que en teoría los los rota no sé bien cómo lo haga el sistema yo tengo ocho resonadores un drone hack ocho hacks y recargar dieciséis mil ok entonces este al principio la primera parte de estas misiones había una misión que a medio mundo nos costó a mí en lo particular la odiaba pero pero la voy a hacer porque era la misión de hacer una misión justamente es decir tenías que hacer una misión a huevo de cualquier que te encontrara cerca lo que fuera pero era hacer una misión entonces con las misiones obviamente medio mundo hace sus mosaicos y todo este fandango y entonces pues para muchas personas era de no manches o sea me van a desacomodar mis mis este mis mosaicos y todo ese fandango y pues pues valía que eso ¿no? ya vemos otros ridículos creo que soy el único pero no le hace que no nos gustaba hacer misiones o yo no hago misiones y yo no quería hacer misiones porque pues yo no hacía misiones y tuve que hacer una misión entonces ya lo bueno es que después si te volvías a salir podías hacer la misma misión otra vez y no pasaba nada y te la contaba para eso de las misiones diarias y luego este Niantic recapitula según escuchó las quejas y demás y quitaron esa esa misión de las misiones valga ahí el punto de la redundancia entonces esa ya no aparece ya no tienes que hacer misiones ya te aparece aleatoriamente todas estas de hacer hackeos el dron este luego con la que les batallas un poquitito si es que eres medio güey para acordarte es con las de los glifos porque si no los completas no te los cuenta o sea si te equivocas en uno ya no te cuentan los glifos si en este caso yo creo que ayuda bastante que tengamos el famoso dron ¿no? podamos difiar a algunos agentes que tal vez estén trabajando en la escuela y hablan el escáner cada cada hora para poder hacer su glifo gracias yo no lo puedo tomar serio en línea así está bien me quitaré los lentes este es un canal serio exactamente recuerda que somos un canal serio acabo de ver y ustedes su programa lo tienen hace 5 años así es 5 años el último capítulo fue hace un año y lo que todo el mundo se está preguntando es Fanny ¿llegaste al nivel 16? y llegué al nivel 16 de hecho ya soy nivel 13 ahí tenés la recurso si nivel 16 nivel 13 muy bien por fin si se logró banda si se logró es que en el meme eterna ¿esto qué hablas si ni siquiera sobre ese nivel? ya tiene la salita si ella puede hablar ya nos puede decir que no puede hablar este juego poco a poco después cuando tengan que hablar los paragons Link se retira no pasa nada exacto no hay mayor problema pero este si si logramos al 16 y de hecho en ese sentido no me acuerdo pero si creo que en el otro canal ya lo andaba yo por ahí poniéndolo cuando llegué si mal no me acuerdo porque ahorita no me acuerdo pero bueno para que veas todo el tiempo como eso exactamente porque justo creo que dejamos un canal y luego abrimos otro en donde en teoría íbamos a hacer cosas un poco más cross pero los verdes nos nos este que no se juntan con nosotros y no nadie quiso nadie quiso hacer nada ese no iba a pasar nunca que le haces si probablemente pero pues imagínate recurso vas a verde ahí ya está si no manches o sea no no olvídate imagínate eso recursar en verde no qué asco qué asco qué asco creo que era la única manera que iba a pasar de que de que sea arroz podría ser fíjate pero no lo sé no ¿qué han estado haciendo entonces? pues nada a ver tu link platícanos o sea dejaron de de transmitir dejando jugar y dejaron todo abandonamos todo y empezamos con la canción de TCDN fue la típica no transmito pues no juego pues no juego ¿a qué voy a jugar? ni siquiera otros juegos fíjate que bueno al menos de mi parte pues sí estuve ahí con el Monster Hunter hasta que explotó mi teléfono mira que yo me he metido a la NBA que también sacó en Niantic ah sí no era un asco completo y ahora vas a hacerle uno de Skake de Tony Hawk o algo también probablemente vaya a ser un asco pero Pokémon ¿quién lo ha seguido? usted no entiende señor Niantic usted no entiende oye pero con el Monster Hunter le he hecho bien un poco se habla o al menos yo siento que le he hecho bien que ha aprendido los errores pero no sé bueno no sé por ejemplo tú Link que le jugaste justo como dices hasta que tu teléfono explotó un poco este sí o sea yo también veía por ejemplo que pues algunos empezaron a jugar y todo pero sí sí como que se mantuvo no tanto sí lo vi más activo que otros juegos la verdad hasta creo que estaba en un grupo de Telegram donde se unieron bastantes al menos de México y sí 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 estuvieron ahí jugando digo por mi parte yo estaba con un Honor X9 me parece y ya cierta parte de una pelea con un monstruo tenía tanto lag tenía tanto este lentitud de mi teléfono que me era imposible pasar de ahí pero sí sí vi que pasas que tú eras tan veloz que lo vías en cámara lenta pero sí este sí sí lo vi más activo ¿no? de hecho te puedo decir que creo que siguen jugando ¿pero cómo sentiste el desarrollo del juego? el desarrollo del juego pues comparándole con los otros lo vi comparado a Pokémon GO porque sí tenía bastantes actualizaciones y al parecer sí estaban escuchando a los jugadores en cuanto a a quejas o eventos que salían supongo que eso era producto de que al final del día igual que Pokémon GO el juego no depende directamente de Niantic es decir en Pokémon GO pues de Pokémon Company es quien obviamente hace y por acá en Master Hunters pues era evidentemente Capcom a quien le interesa su franquicia y quien no va a dejar que se hagan pendejadas por decirlo de alguna manera o este que que funcione como en ese sentido ¿no? Sí pues al final de cuentas sí es una empresa bastante grande de videojuegos así que que si ya das este tu licencia pues sí no vas a dejar que que muera y no como cierto NBA pero es que si te das cuenta Capcom le ha metido mucho esfuerzo al temer los de si tú no comparas con Pokémon vale los dos son salir a la calle y enfrentar a monstruitos unos monstruos de bolsillo y otros pues los señores monstruos ¿no? así todo bien claro ¿qué pasa en Pokémon? lo cambiamos tipo elemental roca eléctrico todo lo que tú quieras y ya está y en Monster Hunter dependiendo del monstruo que te enfrentes y el nivel que estos tengan los ataques van variando exactamente sí y aparte depende mucho el tema del tipo de juego o sea creo yo que en NBA no iba a pasar o sea en NBA ¿cómo podías este colocar un juego de de básquetbol en una aplicación que tú tienes que estar moviendo este Pokémon GO y Monster Hunter pues pues sí porque al final te estás explorando ¿no? que es la misma base de inglés pero hay ciertos juegos que sí no 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 podría hacer lo mismo en un juego de geolocalización como decías es que tal vez no captaron el tema de llevar el juego a la vida real lleva el básquetbol a la vida real porque eso es virtual a ver entálo tú pero ahora no existe cancha de baloncesto ahora sí no 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 hay obviamente y obviamente el punto es que por ejemplo para bien o para mal todos los juegos de Niantic han sido en esencia los mismos en relación al tablero o sea que es su fórmula ajá exacto es la fórmula pero es una fórmula repetida hasta la saciedad ya o sea y todos incluyendo Monster Hunter este beben un poco de esa de esos tableros digamos o sea de esas pokeparadas para los jugadores de Pokémon GO de esos portales para los de ingres que si bien han aumentado o sea por ejemplo en este en Pokémon GO la verdad es que le han contribuido bastante a a las pokeparadas o a los portales porque si hay cada vez más este pero pues es el mismo concepto ¿no? y en Monster Hunter de acuerdo a las ubicaciones era donde te aparecían más este ¿cómo se llama? pues más animalitos más esta madre ¿no? o sea depende de dónde también porque estaba el tema del ecosistema y tal ajá que tienes pantanos te aparecen solamente un tales y quieres otro pues tienes que ir a desierto y que se así es sí 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 es básicamente lo que hizo Pokémon GO con los Pokémon GO regionales pero lo puso para todo el juego tenía un rato que no lo no iniciaba y estoy viendo que tenemos una nueva temporada de Bernal Invader y me aparece un gato o algo así ¿no? lo que han hecho ahora es este alegar un pase temporada que ya le tocaba alguna forma normal 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 en los juegos de hoy ¿no basta con cobrarte creo que son 20 pavos para aumentar el inventario? normal cosas secadas sí 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 creo que a lo que le falta Monster Hunter es una forma de ganarte la moneda in-game todo lo demás lo veo bien es básicamente el mismo problema que tiene Ingress en toda su puta vida de hecho lo que sí es que perdón Nick es que decía que Ingress no tiene una forma de monetizar todavía y la suscripción creo yo que no es la opción a ver la idea estaba bien pero implementaron mal ok y aún así hay mucha gente que ya tiene tres años seguidos con la suscripción o sea porque sacaron una medalla justamente de tres años con el core y no poquitos la tienen o sea de verdad si hubo bastantes agentes que tienen esa medalla y que pues significa literalmente eso que durante tres años han pagado los ciento doscientos pesos me parece que cuesta la suscripción entonces como un amigo me dijo es el juego gratis más caro que ha tenido en su exactamente sí pero no por eso vas a pagar una suscripción que creo que no te da tanta ventaja simplemente iba a decir que yo soy pobre y no puede que se vaya literalmente pero pues si sigas para los viajes el beneficio poco más o lo único si te mantienes con suficiente tiempo en la suscripción tarde o temprano de lo que te van dando te alcanza para comprar un par de medallitas de estas de personajes o cositas o así entonces este pues digamos que a lo mejor para alguien que colecciona este tipo de cositas le conviene un poco digamos que es como extra por decirlo de alguna manera en tema rentabilidad así evidentemente o sea si a eso te dedicas pues evidentemente te va a salir tarde o temprano un poco más barato o sea no te compensa básicamente el tema de suscripción creo que no en ese sentido la verdad es que no igual podría ser para la medalla esta que acabo de ver de la de esta nueva anomalía de supporter que creo que cuesta hasta 30 mil si ha estado acumulando todo el año para no comprar casi nada y tener ahí tu materia exótica pues podrías comprar esa que de hecho no he visto nadie que la compre y si hay si hay un par de agentes que la tienen este pero fíjate que por ejemplo en la monetización este algo que se ha pasado a lo largo de estos años no sé no sé si sea una impresión nada más pero me parece por ejemplo Pokémon Go se volvió mucho más agresivo en la monetización es decir los ítems cuestan más caros mucho más caros y de repente abre uno el juego y hay como seis o siete tickets en este preciso momento para comprar o sea hay más eventos por decirlo de alguna forma o hay más cosas para comprar igual el pase de de temporada por acá en Monster Hunter es más o menos lo mismo o sea y en ingres está como que completamente atorado digo el de Pokémon Go obviamente es como no sé o sea a mí me parece excesivo porque llega un momento en donde si quieres todos esos el gasto es bastante bastante elevado me siento estafado no pero es lo que comentamos una vez en el pasado que Pokémon Go tiene esa facilidad de crear eventos porque es básicamente tienes tu tu base ya formada evento de un nuevo Pokémon así es se pasa la semana un nuevo Pokémon más mis becarios están ociosos cojo cualquier Pokémon que ya tengo y el liberamos el Shiny de ese Pokémon ya está así es y listo sí 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 eso tiene muchas más felicidades para eso pregunta ¿ya han liberado todos los Shinies del juego? no 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 faltan un montón mira por ejemplo en este momento si abrimos Pokémon Go vamos a ponerlo vamos a ponerlo por acá a ver si la cámara no nos hace ahí un desmadre pero bueno tenemos el Wonder Ticket básico en iOS que acuérdense que es ligeramente más caro que en Android 109 pesos y tengo 70 días para comprar ese ticket tengo el Pokémon Go Fest 2024 el ticket global de 169 pesos y tengo 112 días para comprarlo tengo el Rock of the Jungle de 99 pesos que me quedan dos días para comprarlo si lo quisiera comprar un Safari Ticket exclusivo supongo yo de la Ciudad de México en 9 pesos y tengo un Chasing Team Go Rocket una investigación de tiempo de 24 pesos este tengo una Hatchbox por ejemplo que les decía me da 50 incubadoras de las que te quitan en el tiempo y 50 de las normales en 7000 monedas del juego o sea está espantosamente caro a la hora de conseguir o sea 7000 monedas del juego si las compras si no tuvieran ni una sola moneda 7000 monedas de juego son como arriba de 300 casi 400 pesos que tengo que pagar 449 por 5200 monedas o pagar 1249 por 14500 monedas entonces si se han puesto muy no agresivos bueno si yo usaba la palabra para agresivos porque al final del día pues es el negocio cobrar y cobrar y cobrar y antes era un un evento y se tardaban un ratito lo sacaban el otro y así y ahorita no ya o sea zorros de eventos que si quisiera seguirle el paso es pagar una buena lana al final del día yo con mis juegos de Xbox que 60 dólares todo del Game Pass ajá exacto y todos los del Game Pass ándale que salen mucho más baratos la final es el que hace más dinero creo que si comparamos los tres en historia sería la cabeza según usted a que te referirías con cuestión historia los tres juegos tienen una historia que contar pero evidentemente Inres ha perdido el impulso si me atrevería a decir que ya no cuenta historia ajá eh Pokémon no sé cómo está The Hunter o intermedio no siento que cuente una historia pero simplemente te presenta el modo yo creo que en historia estaría para mí Pokémon es ser eso tiene historia y juegan y juegan bastante bien con temporadas y con cosas y con tiempos y cositas por el estilo la verdad como bien lo pones en ingres o sea creo que si hablamos de potencial aquí ya voy a tergiversar un poco lo que decías no sea en potencial ingres tiene mucho potencial pero no está aprovechado Pokémon GO creo que sigue su historia a lo mejor que puede hacer y en general concuerdo contigo en este momento es quien quien tiene las cosas más claras digamos en relación tanto al juego como todo lo demás y Monster Hunter está más como o sea representa al bicho y ya exacto y evidentemente pues digo te ponen a buscar que si el machete sabe qué que si la espada sabe cuánto o sea su dinámica normal del juego que además no es tan mal implementada en el juego móvil pero si al final del día no te puede presentar una historia tan complicada porque en el juego por ejemplo te dicen no sé ve a por decirlo de alguna manera ve a Siberia por ponerte un ejemplo absurdo y acá en el celular obviamente no te pueden mandar a Siberia por un monstruo entonces creo que por ahí la historia se le complica un poquito a Monster Hunter pero tampoco está tan o sea tiene su base de adeptos del jueguito que es más un ir buscando justamente todos los ítems y cositas por el estilo ya pero igual o sea por ejemplo coge Monster Hunter coge un bicho dedícate un capítulo entero al bicho que es lo que hace donde vive que puedes hacer al final consigues un material exclusivo del bicho que es lo que hace eso yo lo haría por ejemplo así pero Monster Hunter ahorita lo que hace es que para mí la jugabilidad me encanta no lo voy a negar pero en tema lore es mira un bicho el puto gato que tienes tiene una puta bolsa de comida y el bicho super gigantesco por alguna razón le roba la puta bolsa y tú tienes que ya recuperar la bolsa o sea dejé el juego hace varios meses y sigue pagando lo mismo literal es que te pasas todo el modo de historia y te dice que básicamente el modo de historia es la tipa esta aparece en el mundo real diciéndote hay luces brillantes de las cuales aparecen monstruos de mi tierra ayúdame a investigar te pasas toda la historia para que te digan esas luces brillantes se llaman disrupciones dimensionales y se chingó no hay más entre medio es el puto gato que te acompaña los monstruos por alguna razón le roban su puta mochila y ya está ese es el lore de Monster Hunter que al final es perseguir mochilas que yo repito la jugabilidad me encanta pero es que en tema lore es que que después te metes a las guías porque Monster Hunter tiene su pequeño diario dentro del juego y te comienza a explicar cosas me parece guay pero en tema lore que te lo da un plan historia como tal porque de hecho incluso entiendo yo que tiene tiene bastante historia tiene varios juegos ¿no? creo que es una de las grandes este series tanto en no sé si Switch creo que hasta en PlayStation ah no verdad creo que nada más es en Switch a lo mejor me estoy utilizando un triple pero salió casi a la par de la película Monster Hunter y la película acaba literal en que se abre un portal en la tierra y tú tienes que tener la tierra ¿y cómo comienza el juego? se abre un portal en tu tierra y tienes que tener la plata a lo mejor me estoy utilizando un triple puede ser voy a buscar la fecha no lo voy a hacer sí no y justo como lo pones ¿no? o sea acomodar el lore al juego en el celular es más difícil de lo que suena ¿no? por lo mismo porque de repente tendrías que hacer que la gente camine mucho más y en general este eso no sé si es mérito de de ingres pero creo que ingres es el único que nos hace caminar hacia un lugar específico o sea en Pokémon Go no importa donde camines o sea a donde vayas en general lo encuentras aunque también tienen y tuvieron de hecho los tuvieron antes en Pokémon Go estas cuestiones de las misiones diarias salieron primero en Pokémon Go y también pusieron ya en Pokémon algo parecido o equivalente a las misiones que hay en ingres entonces este también están la verdad es que nunca he hecho una si de por sí no hago misiones en ingres menos las iba a hacer en Pokémon Go ¿no? entonces pero si me aparecían ahí de de hace esto y corre por acá y o sea en esencia la misma mecánica ¿no? de ve este al portal A y luego al portal B y luego al portal C y así sucesivamente entonces deberían aprender de otros juegos en plan misión diaria inicia sesión me meto solo para eso sí 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 el PUBG está en en modo inicia sesión diario y ya que por cierto ya los perdí entonces pero bueno y y te digo hay hay varias cosas como relativamente nuevas por ejemplo también tenemos tienda web de Pokémon Go es decir ya puedes comprar ítems afuera del juego tenemos a la tienda sí sí tienda web Pokémon anda oye qué guapo sí te vas a Pokémon Go Live punto com y ahí tienes la tienda ¿no? y era lo que te decía tienes 15% de descuento desde tu primera compra en cualquier ítem de 9.99 o más y por ejemplo aquí bueno Malo sí está bien localizado porque te digo aquí tengo este el Pokémon Go Fest 2024 ticket global en 169 pesos ya mira ya le estás poniendo justamente ahí yo lo tengo a 28 soles 9 dólares sí 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 de hecho 169 pesos son son poquito más de 10 dólares por acá mi nombre es barato vengas a Perú y ya o sea te insiste y obviamente como lo puedes ver ahí en la página este ya puedes comprar las Pokecoins ahí ¿no? 1249 por las 15.500 Pokemonedas y te dan además mil monedas extra por haber comprado este justamente en la página nunca he comprado entonces supongo yo este que te los manda directo a la cuenta o sea porque evidentemente te pide que te que inicie sesión y este y bueno ahí está ¿no? mira no he comprado ni si voy a comprar en Poke ese dinero si va a la Play Store o es una forma de no es una forma externa justamente mira una forma de librarse así es raro pero si Epic Game bueno si Fortnite por hacer eso lo vetaron de Apple ¿no? no es una larga historia pero no es que haga eso como concepto o sea lo que quería Epic es que dentro del juego pudieras comprar cosas sin este pasar por la Apple Store y eso evidentemente no se puede ni en Apple ni en Google o sea obviamente en su momento los de Apple son los odiosos del mundo pero no en realidad se pelearon igual con Google y también perdieron un poco entonces los dos te cobran el 30% de comisión si la transacción la haces por medio de la compañía es decir por ejemplo cuando estamos dentro del juego y estás en Android quien procesa el pago es Android justamente ¿no? o sea se hace por la tarjeta de crédito que pusiste en Android entonces de ahí ya le descontaron cuánto eso en teoría ya depende de cada compañía pero por ejemplo si lo haces en web evidentemente ahí ya no pasa nada simplemente puedes pasar los ítems al juego sin mayor problema ¿no? en el caso es que no trampa joven el caso es que tiene ahí su propia página para poder comprar pokémoneras así es no no y espérate porque en Monster Hunter pasa exactamente lo mismo ponle monsterhunternow.com y ahí te aparece la tienda o la tienda es directo store.monsterhunternow.com ¿no? oh babes y por ejemplo tienes a mí me aparecen ahorita los vas a poner ahí ándale paquete premium de temporada uno ¿no? este 619 pesos o sea y te da dos cuchillitos diez marindolas que quién sabe qué y 550 de la moneda del juego me imagino como Madrid comisiones pues sí obviamente las compañías les importan ¿no? Monster Hunter Now Celebration Premium Pack por 369 o el Booster Pack de 169 al menos acá en México en esos si te lo veas en la tienda tienes descuentos en la tienda web sí o sea para la tienda web te tienes que loguear sí o sí ¿no? no pues si te logueas tienes ofertas sobre los precios que ya están ah ok ok madre mía por ejemplo a ti ¿cuánto te salen al trabajo las 33.000 gemas? las 33.000 me sale a 660 soles 660 sería unos 220 dólares ok sí acá está en 2499 2500 comprar ¿quién va a pagar eso por? ahorita porque sé que no tengo nada de mi tarjeta 147 dólares justo por acá también y te dan en teoría además un bono de 17.925 gemas incluidas pero es decir mira déjame comprar el Resident Evil 4 que está más barato mira mira confirmame el Devil My Cry 6 y te lo compro y te lo compro comprate My Cry pero sí entonces por ejemplo ya tenemos justo estas tiendas pero que sospecho digo no lo sé o sea obviamente te vas a ver cómo está el punto pero pues que tiene que ver más con Capcom o con The Pokemon Company que con Niantic directamente ¿no? porque Ingress no tiene algo parecido Peridot creo que tampoco aunque Peridot los estoy viendo a todos de YouTube diciendo Ingress ¿por qué va a hacer eso si nadie compra nada? no obviamente pero bueno Peridot Niantic a ver si que yo digo Peridot Peridot Noticias Challenge de Arquetipo Hub y hasta ahí si no Peridot por ejemplo si no tiene tienda ni nada y es hasta donde tengo entendido es completamente de Niantic ¿pongo Pikmin Now? Pikmin debe ser de de Nintendo así es no mames tienda para comprar entonces en Pikmin ¿sí? lo compras desde la página Nintendo me dice ¿cómo que hay Pikmin 1 y 2? ah hay Pikmin 4 sí en el juego de Nintendo sí pero en el de Niantic según yo no veo la tienda pero ¿cuál es el cambio que tiene que haber en esto para que haya Pikmin 4? ¿esto no es los Sims? a ver también los Sims hay 4 entonces es la misma madre pero si cambian y cambiar la fico y todo pero es que vamos a ver 10 de 10 9 de 10 y 9.5 y es en crítica a ver son un fenómeno esas madres la mera verdad es que se venden como pan caliente sus juegos es que se puede pelear a lo mejor no le sacó el jugo en la versión móvil que supongo que si no te atrapa en la versión de Nintendo la versión móvil es un poco más difícil que te pesque digamos pero mira a ver por ejemplo en el vincular en el de Pikmin Bloom te ponen completa el demo de Pikmin 4 en la shop de Nintendo y te doy un costume un disfraz para el Pikmin Bloom me da a mi que no no va a pasar joven si es eso eso es para que te pongas a probar el juego en Nintendo si no lo has hecho pero eso que ayuda a Ultralor pues en teoría nada a ninguno pero pues el punto es que le hagas ahí así que son todos los juegos de Niantic ahorita si mal no recuerdo no sé si me falta alguno vamos a buscar en la NBA de hecho el de NBA según yo ya lo quitaron cerraron proyectos según yo sí se lo hubiera cerrado si se cerraron NBA World y el que iban a hacer de Marvel el World of Heroes también lo cerraron a quemar si ves que estamos mal en las películas quieres sacar juegos yo no los quería no hablemos de esas cosas que ahorita terminamos hablando de Madame Web yo no la he visto yo no vi nada no me pierde nada no no aporte nada ¿sabes lo de Morbius? no tengo ni la más rámata idea vos es peor ok pero sí sí me suena un poco sí sí me dio y por ahí este última noticia es Kung Fu Panda 4 pues si estás con los que dicen que es una tremenda basura yo voy el tema si me estás contando una historia guapa tremenda ok ya que tú te parece bien no lo he visto todavía entonces sí sí ya cuando la vea ya podrás echarme bronca de si sí o no a mí estuviera como en la dos mira me siento estafado porque sigo sin ver a Blue ya nos pasamos aquí una hora sí está subiendo seguramente en la aparición de que está subiendo memes hay que venir para hacer el meme de he vuelto sí a ver espérame vuelvelo a ponerle un pinga chingado Blue Hopstar en pitch digo no no veo claro puras malas noticias con con Niantic unas malas noticias con otros juegos que me quieren quitar mi dinero de de sus tiendas virtuales a capilla de fs y ya regresaron a presencial según esto nota que no abro el tele desaparecido me acabo enter que españa y así traen un pleito ahí que porque las operadoras decidieron que van a cerrar telegram porque se piratean cosas ahí imagina nomás yo digo que una vez cierren el internet pero pues eso sería bien fácil cierras el internet y listo se acaba el problema el perro muerto la labia también literalmente me encanta que las cosas en plan más 18 o que rozan y sobrepasan lo mórbido no se han tumbado telegram sino la piratería exactamente sí 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 no me encanta quieres poner vídeos de niños muriendo polos tenemos terminada otra vez los 15 minutos los pobres hostia pero si entonces en teoría los están intentando tumbar en España este y obviamente se ha hecho un pues un desmadrito para bien o para mal no nomás porque los de telegram no les quieren dar la backdoor la entrada secreta digamos a las a los gobiernos de nadie entonces no hombre si te le dan ese hashtag que su esto es seguro y tal en plan que nadie sabe nada pues mira hacen eso y adiós la toma por culo exactamente que por ejemplo alguien decía que por qué a whatsapp no le hacían lo mismo pues fácil porque facebook si les da acceso a todo quien quiera de sus bases de datos y demás entonces que de hecho te dice aceptas que compartamos información personal y tú le das sí tú le dices sí 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 vende mi información lo que usted quiera joven siempre cuando dejamos en su aplicación que el otro día estaba viendo un vídeo la época de cuando whatsapp pasaba un año y te iba a cobrar sí y hay gente que pagó yo sí lo pagué para ios a lo mames lo pagaste me costó mis nueve pesitos en aquel entonces qué dices te lo juro nunca usaba esa madre pero no sé por qué madre lo pagué pero sí sí lo pagué para unirte al mame o algo así o por qué y dije bueno llegué a ese día y lo desinstalo y ya está no me acuerdo por qué lo pagué la neta pero sí lo pagué yo sí tenía la versión pagada de ios para whatsapp o de whatsapp para ios y ahora es la versión premium estoy viendo aquí que tenemos que que ya se nos desconectó madre mía no sé eso sí quién sabe le mandamos el mensaje acá te moriste si acaso has morido aquí no pasó nada nada te iba a decir que tenemos este tenemos clips de este lado así que regresamos acá de eclipse aquí la transmisión en vivo sí sí pero sí algunas cosas han cambiado desde que hacíamos las transmisiones les insisto ya tenemos este tiendas en web para algunas algunos de los juegos algunos de los juegos que me hablamos de la transmisión no por eso que ustedes se me entiende yo dije que momento ah no 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 a ver si comienzas diciendo desde hace mucho tiempo que hacemos transmisiones hay cosas que han cambiado ahora tenemos tiendas y un plan ajá mames y por no hay anti si lo dije mal perdone usted perdonen ustedes deja ver ese merchandising donde está eso no ha cambiado seguimos igual de güeyes para ciertas cosas de este lado pendejos exactamente nos vamos este uniendo armame este después de varios años seguimos igual si 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 en no aprende uno básicamente nada entonces somos dos años soy muy fan de decir pero si y ya pues básicamente este el campfire de naianti que era para eh entre comillas mandar chats o ver donde estaban algunas cosas de los juegos y bla también creo que ya está medio muerto o no sé si alguien este lo llegas lo llegaste a usar software el cual campfire nunca ni siquiera sabes de que hablamos agilizar si 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 entonces tenías que bajar la aplicación así es la habían integrado en en ingres un rato y luego la quitaron y bueno puro ah es ese chat dentro del juego ese que había así es era pesado horrible lento era el chat que pudo haber tenido ingres nunca lo sé ni para el mami ni para nada no le había sentido no pues es que no servía ni como red social ni nada al menos yo lo usé y estaba lento estaba este no sé digo o sea se trababa digo igual es por mi teléfono pero es que la gente en nanti tiene que entender yo entendemos sus intenciones sus ideas nos gustan pero no saben hacerlo nada más sí 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 que tengan que pasar tres años probando misiones diarias en otros juegos para recién ponerlo en ingres por estamos hablando en este momento en campfire puedes checar en el mapa las pokeparadas de pokemon go está algo de monster hunter no sé que vea porque ahorita que le pongo el mapita no veo nada a un lado al igual que tampoco veo nada cuando pongo ingres este y tiene pedido también que tampoco veo nada si le cambio al mapa y está el pokemon god city safari no 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 pero sabe dónde entonces pues tampoco pero sí básicamente no sirve para mucho la verdad servía en su momento por ejemplo para pokemon go te permite ver dónde están las pokeparadas en el en el mapa mapa como tal y por ejemplo si había raids o cosas así si te permitía ver en dónde estaba el pokemon específico y entonces pues ya en teoría podías hacer quedadas según esto o algo así no sé reuniones para las quedadas sí valía la pena porque mandaba una alerta a todo el mundo pero pero hasta ahí o sea de ahí afuera no se le hizo mayor nada al campfire y pues ya ahorita este no tiene nada en ese sentido en ingres se supone que estaban los grupos en donde te podías este meter a los a las comunidades eh revelabas tu posición algo así ajá sí podías decir dónde estabas y cositas por el estilo pero hasta ahí no me acuerdo que habíamos hecho el de el justo el del stream y en su momento llegaron 558 mil 250 mil de los de pokemon y cosas por el estilo me pasas tu uvi por whatsapp para saber dónde estás que pasa el campfire bro sí 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 que pasa mi campfire no y me acuerdo que muchos ponían ahí sobre todo ya ves que en pokemon en su momento si tenías amiguitos de otros lados ocupabas las ay qué madres eran las como tipo ubicaciones o algo así y entonces pues ahí en el chat viene mucho de soy japonés yo quiero sabe qué de su de su país por favor me envíeme un a los códigos de amistad los códigos de amistad y cosas para no no sé qué cosa regalos ajá sí 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 entonces por ejemplo ahí la verdad es que si había o si hubo bastantes este bastantes personas que entraron después de que en teoría les pusieron campfire también un poco a los de pokemon o bueno en teoría para ellos siempre fue un poco más útil pero pues ni siquiera niante sabe qué show con eso y ahorita pues aunque está puesto en su página y todo la realidad es que no sirve básicamente de nada debe ser un poco salvaje pero ¿hay algo que sí sirva? o ya siento serios todo sirve igual como ha iniciado todo no hay antes pero pero sí o sea literal siento serios ¿hay algo que sirva? no no mucho o sea algo oficial que sirva no 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 definitivamente no deje poner un mensaje justamente aquí en campfire para ver si alguien sigue vivo y ya toma tus clips ofería mejorarnos los shorts porque eso no está funcionando hay por ejemplo eso es que si es nuevo no sé si ya lo probaste software en ingres ¿cuál? los este ¿cómo se llaman esas madres? los glifos en 3D ah este móvil de mierda no me permite hacer R.A. ya sí sí lo he visto subo una medalla por eso que de hecho este vi un vídeo le están diciendo a Brian Rose que lo ha programado mal que no saber hacer que lo arregle y Brian Rose en plan es la herida aumentada es que ver la cuarta dimensión y pone su cámara con el móvil mira y acá no lo veo pero si doy dos pasos a la verida ala ya lo veo saludos y se acabó el vídeo saludos soy muy fan de ese vídeo te lo juro ¿dónde lo viste? ¿en Twitter? en Twitter en Twitter sí suena el Brian hace una la neta sí está muy chido menos mal que no es Community Manager ¿no? sí probablemente no bueno yo los voy dejando que me da hay que trabajar ¿vas a comprar con el antic? ¡vámonos! ¡vámonos! es que no hay que trabajar no hay que comprar el S4 en Capcom hay que darle dinerito ¿está el puto bloke? y me siento estafado no va a llegar no va a pasar y no no va a pasar porque yo también le mandé mensaje directo y no me peló entonces este cambrón discúlpenos nuestros dos que nos hayan estado viendo en Twitch o quien haya sido le tenemos el meme exacto ¿no? salió te dejo pero de cualquier manera un gusto mi querido Link después de muchas gracias esperamos ahora sí el siguiente domingo más temprano y con gusto ya no no va a pasar no 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 que lo vamos armando lo vamos armando te digo sí ahora sí que funcione ahora es que vamos a ver a Schofer en una cámara ponen mi foto ahí no ya que los chicos dejando en los comentarios de qué cosas quieren hablar si todo está pausado y no hay nada nuevo pues mira no hay nada nuevo ya que nos que nos comenten ¿no? bueno los dejo estamos la siguiente semana y no se olvide que si se suscribe en Link va a regalar un Resident Evil 4 ah no se lo va a regalar a él pero a mí mismo ajá exacto va a comprar todos los boletos del sorteo pero de todas maneras suscríbanse suscríbanse ten like nos vemos bye venga cuídate pero sí pues a ver qué te ponen en los comentarios a ver qué show y luego de ahí vamos viendo qué se puede armar ahí vamos tirando es que a ver por qué se dejó de hacer esto ustedes tienen sus motivos que no sé cuáles son porque no he estado al tanto no lo vamos a negar yo por mi caso el tema de estudios que ya se acabó voy a hacer consultas virtuales ahora páguenme y y lo que he dicho hace unos dos minutos que si todo está pausado y nada avanza no hay nada nuevo no hay mucho de que hablar que se pueden hacer videitos de eventos que van saliendo y tal sí se puede es básicamente un short como el que he hecho porque no hay información así es es lo que hay literalmente es lo que hay pues vamos a ver si tus seguidores despiertan un poquito justo después de haber estado algunos algún tiempecito sin actividad y pues de ahí a ver cuando vean la retransmisión exacto a ver que quieren y a ver si podemos armar algo y de ahí vamos vamos viendo ¿no? sí porque al final esto es una comunidad que estamos formando todo el mundo y nosotros vamos respondiendo a lo que ellos quieran exactamente en vista que no hay no hay gente más que hable de estos temas en español y lo que sabemos inglés lo sabemos alemán así que nada nosotros sigamos parando exactamente pues estamos al pendiente y de ahí vamos bien ¿sale? dale bueno exacto nos despedimos de ahí de Twitch creo ¿sí? y se y así welcome around here anymore you just might as well Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.